¡Chicas y chicos! ¡Vamos bailando! ¡Vamos saltando! ¡Vamos gozando! ¡Este es un ritmo! ¡Saya Bolivia! ¡Saya Bolivia! ¡Generación! ¡Cachai! ¡Cachai! Y mueve tu cadera, y mueve tu cintura, y mueve tu cadera, mamacita Una cervecita más, no me vas a decir que no Una cervecita más, no te voy a decir que no Si escapaste para sentir, otra vez lo que es el amor Si llegaste para olvidar, los recuerdos de aquel amor Una cervecita más, por eso canto esta canción Una cervecita más, es lo eterno de la canción Como un capullo guardarás, un pedazo de eternidad Al ladito del corazón, latiendo para no olvidar Una cervecita más, compadre Salud, salud, salud compadre Brindemos con tus amigos Generación ¡Cachai! ¡Cachai! Una cervecita más, no me vas a decir que no Una cervecita más, no te voy a decir que no Si escapaste para sentir, otra vez lo que es el amor Si llegaste para olvidar, los recuerdos de aquel amor Una cervecita más, por eso canto esta canción Una cervecita más, es lo eterno de la canción Como un capullo guardarás, un pedazo de eternidad Al ladito del corazón, latiendo para no olvidar Y ahora chicas y chicos ¡Jeje! 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 ¡Vamos bailando! ¡Vamos saltando! ¡Saya Bolivia! ¡Saya Bolivia! ¡Saya Bolivia! ¡Ja, ja, 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 ja!